Tenemos ya evidencia de que él se está dedicando a hacer campaña a favor del PAN en lugar de cumplir sus responsabilidades. En Jalisco ha dejado plantados a los pobladores de Temacapulín. Él se había comprometido a que el día 20 de mayo estaría acudiendo a tener una reunión de trabajo y llegar a una solución junto con los habitantes de ese lugar y presidentes municipales de la zona metropolitana para resolver el problema de abastecimiento de agua. Prefirió irse a hacer señalamientos sobre la campaña del próximo gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, lo cual es un hecho verdaderamente reprobable. En este caso concreto, en la Comisión de Derechos Humanos, está pendiente que se le cite a comparecer por violaciones sistemáticas en varios lugares donde se están construyendo presas y creo que ante la negligencia y la irresponsabilidad que está demostrando en Jalisco, es urgente que se le cite por parte de las comisiones que están demandando que rinda cuentas. Lo que nos lastima es que se estén retrasando soluciones a demandas de la gente en un asunto tan delicado como el agua, como el manejo de aguas residuales y particularmente en los efectos que tiene para la producción agrícola. El que él ande en campaña, el que él sea un irresponsable, pues está lastimando a muchos mexicanos. No tienen candidatos, no tienen propuestas, no tienen el interés de la gente y para nosotros los PRIistas lo más importante es concentrarnos en unidad para enfrentar el futuro con éxito dentro del liderazgo que ha encabezado de manera muy exitosa Humberto Moreira. Por supuesto que la sociedad está al pendiente de qué capacidad de respuesta y de compromiso tienen los partidos, por eso el PRI está en el primer lugar de las preferencias a nivel nacional, por eso el PRI tiene la contundencia en las preferencias electorales en el Estado de México y Coahuila y otros estados. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo en el grupo parlamentario, en los gobiernos estatales y municipales, trabajar.